Bueno, pues entonces hiciéranme un vino, que hago un buen maridazo con el postre que me van a presentar. Bueno chef, este es el platillo, fue una crema de chocolate, acompañada de un papel de fresa con zarzamora, una manzana y un pelo de ángel de caramelo. Muy bien, pues entonces vamos a probar y ahorita les haré mis comentarios. Muy bien. Me parece chicos que el plato le hace falta un poco más de carácter, creo que le hubieran dado un poco de más énfasis en la manzana. En este caso solamente lo manejaron como una guarnición, entonces me hubiera gustado inclusive darle un poco de más tratamiento a las frutas. La sorpresa de la zarzamora, la zarzamora es hermosa por sí sola. Entonces, si hubiera estado por fuera, hubiera estado todavía más lindo. Está interesante que esté por dentro porque al final de cuentas, pues sí, es como una sorpresa. Pero en la parte exterior creo que hubiera sido mejor y jugar más con las frutas. En la cuestión de los amarillos veo suculies amarillo, la naranja amarilla y la rayadura de naranja también va en los mismos tonos. Entonces, pues digamos que da un bonito contraste, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de utilizar la rayadura así sin ninguna cocción directamente, en lo particular no soy partidaria de eso. Por lo que me hubiera gustado tal vez hacerlo, como les decía, en la maceración que yo había pensado de las frutas, tal vez hubiera quedado mejor, ¿verdad? Perdón, las frutas no tuvieron, digamos, ninguna cocción. Es solamente partirlas y ponerlas. O sea, les decía, una marinada, una maceración, en nada mejor una mezcla de especias, ¿verdad? Hubiera quedado mucho mejor y creo que estos colores que utilizaron están muy lindos, pero creo que el chocolate salió como que al final. No sobrando, probablemente lo pudieron haber puesto a lo mejor como base del plato, digamos, como hacerle una figura o algo así, ¿verdad? Pero creo que sí se arriesgaron mucho en hacer la crema, no teniendo refrigerador. Gracias. Suerte. Bueno, chef, aquí le presentamos nuestra fantasia de manzana. Como usted lo comentaba, son diferentes texturas. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar por la bebida. Vamos a empezar la manzana muy bien. Definitivamente un postre así directamente como el jelly no aplica. Por eso les digo que necesitaría hacer el conjunto, ¿no?, de los tres. Yo creo que se complementaría mejor. Yo les recomendaría, pues, tener un poquito de mayor organización en la cocina. Los vi un poquito, a veces perdidos. Creo que no estaba bien definido quién era el que llevaba la batupa en la cocina. Entonces, de repente, pues, todos opinaban, todos, ¿no?, realmente siento que no tenían bien definido qué era lo que iban a hacer y lo fueron sacando el trabajo conforme fue pasando el tiempo. Y, pues, obviamente, es parte de la cocina el hecho de, pues, digamos, enfrentarse, ¿verdad?, a problemas como el caso de falta de refrigeración y demás. Pero creo que ustedes de antemano sabían, ¿no?, que no se contaba con el refrigerador. Entonces, para planear un menú es primordial el hecho de tomar en cuenta cuáles son su equipo y, ¿no?, los recursos con los que cuenta. De otro modo, pues, sí, pues, las técnicas utilizadas fueron, al final, sencillas, ¿verdad?, pero lo que me gusta es que se hayan, digamos, puesto a la manzana realmente como el ingrediente principal, ¿no?, de todo lo que nos presentaron el día de hoy. Gracias, chef. Ha llegado el momento del veredicto. Entonces, para el equipo Caverne, quisiera, bueno, comentarles que en presentación tienen un total de tres puntos, en técnica un total de dos puntos, sabor un total de dos puntos y originalidad tres puntos, para dar un total de diez. El siguiente equipo, la presentación, un total de tres puntos, técnica tres puntos, sabor tres puntos y originalidad tres puntos, para dar un total de doce. El equipo ganador, el equipo de los tres cochinitos. 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 Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.